En cabina, DJ Calambre Yo no sé dónde está el amor que me juraba ayer en cada amanecer Y de esa manera damos la más cordial de las bienvenidas a la programación especial con DJ Calambre Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches Ecuador Ayer te vi, tristeza me dio y tú al verme lloraste Ayer recordé el amor que te di Y que tú infamamente despreciaste Pero ahora estás llorando Ahora estás mendigando Mendigando un amor Que no has de tener Vivo pensando en tu cariño Vivo soñando en tu amorcito Ese cariño que tú me diste Dice hasta voy a estar siempre Y tú bien sabes que te quise Aún así me abandonaste Aún así me traicionaste Después de engañarme Me pides perdón ¡Ven de falla! ¡Ven de falla! Después de engañarme Me pides perdón Yo no soy juguete Tengo corazón Después de engañarme Me pides perdón Yo no soy juguete Tengo corazón Que se vayas una vez Que se vaya ese amor Una huella está dejado Dentro de mi corazón Que se vayas una vez Que se vaya ese amor Es mejor que terminemos Porque yo Ya te olvidé ¡Ven de falla! ¡Ven de falla! ¿Por qué manera Presente tu salas Para seguir a mi palomito El se me fue alejando su引co Sin que le diera ningún motivo Sin que le diera leer un francimiento Buscando montes Se fue volando Y en esa casa Sería prisionero Todos me dicen debo rescatarlo Déjame prender la vida y corazón Déjame prender la vida y corazón ¡Bien de falla! ¡Bien de falla! Porque mi corazón ahora ya no siente nada Yo he llorado sin esperanzas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos solo quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y mis ojos ya no quedan lágrimas Rinde falla Rinde falla Y ya te vine a buscar Pero ya no te encontré Vida mía ¿Por qué te vas? Y me dejas Y ya te vine a buscar Pero ya no te encontré Vida mía ¿Por qué te vas? Y me dejas O ya te quieres marchar Yo no te guardo rencor Y te aleja De mi lado Y me dejas Amor me haces Enmanjarte de mi vida Amor me haces Enmanjarte de mi lado Amor me haces Enmanjarte de mi vida Amor me haces Enmanjarte de mi vida Amor me haces No más me haces Enmanjarte de mi vida Amor me haces Enmanjarte de mi vida Amor me haces Enmanjarte de mi vida Si tú dices que a mí me quieres Y esto se lo llevo Este tema dedicado Enmanjarte de mi vida Enmanjarte de mi vida Amor me haces 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 121 Atmanjarte de mi vida Amor me haces Amor me haces Este tema dedicado Este tema dedicado Como yo En cabina, DJ Calambre Sé que es como se hace Desde la América Conce de sus corazos La estrella de los grandes Mónica y Saraní Me canta Con tu amor Para ti, Ecuador en los ojos Hoy se bebe Vamos Un, dos, dos Un, dos, dos Qué lindos son tus ojos Qué dulces son tus labios Qué lindos son tus ojos Qué dulces son tus labios Qué hermoso chico Eres tú De lindos ojitos negros Qué hermoso chico Eres tú De lindos ojitos negros Bailando 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 Bar instruct Esta bella y hermosa flor, la jardinera quiero ser Hoy estoy aquí Mañana no sé, pasado mañana, ¿en dónde estaré? Hoy estoy aquí Mañana no sé, pasado mañana, ¿en dónde estaré? Si Dios me acompaña, tal vez volveré y el día floreo tarde ¡Ay, me quedaré! Si Dios me acompaña, tal vez volveré y el día floreo tarde ¡Ay, me quedaré! Un saludo para la actitud con cariño Con lo que quería bailar, toda mi gente de memoria Yo, yo, con todo el amor Casandrita, mi amor, tengo que decirte algo Yo no te quiero, te he dejado de amar Ay, corazón de oro ¿Sabes? Yo pienso igual Pero el día floreo tarde, mi amor, tengo que decirte algo así Ahora solo queda un camino Que los dos quedemos como amigos De nada vale haberte amado Si nunca siempre estás comprenderme Ahora solo queda un camino Que los dos quedemos como amigos Con todo el amor voy tomando Copa que va acabando Con todo el amor voy tomando Copa que va acabando Copa que va acabando Copa que va acabando Copa que va acabando Y yo, con todo el amor voy tomando María de los Ángeles Mis lágrimas brotan de mí y mi ser muy triste está Dolor siente mi corazón porque ya no estás aquí Siento que se parte el alma en pedazos que sin ello ya no puedo vivir Sin ello ya no puedo estar Siento que se parte el alma en pedazos que sin ello ya no puedo vivir Sin ello ya no puedo estar Sin ello me siento morir No quererte ¡Cumbia! Por las veces de tu boca lo dulce de tu mirada detenció me enamoré Pero tú eres fechoso me gusta que las mujeres nos rendamos a tus pies Ahora soy tu prisionera una esclava de tu amor con engaños y mentiras me robaste el corazón Ladrón de corazones, ladrón de mi cariño no te importa el sufrimiento ni las penas de mi amor Ladrón de corazones, ladrón de corazones, ladrón de mi cariño no te importa el sufrimiento ni las penas de mi amor Yo tenía 15 años cuando te conocí Yo tenía 15 años cuando te conocí Y te besaste Por primera vez por eso yo me enamoré Por eso te quiero mucho más que a mi vida Mi pobre corazón Mi pobre corazón Cómo olvidar aquel día, cómo olvidar aquel día Cuando tú llegaste a mi vida, cuando tú llegaste a mi vida Y es que sentirme enamorada, y es que sentirme enamorada Fue la más inmensa alegría, fue la más inmensa alegría Y lo que se acuerdan de esta canción, lo que se acuerdan, cantamos fuerte Cómo olvidar aquel día, solamente los recuerdos de la buena música nacional Ecuatorianos por todo el mundo, un saludo muy grande para mis panas tiktokers Un abrazo muy grande, y saludos especiales Me entregaste tu amor, tu alma, me entregaste tu amor, tu alma Y jurado siempre querernos, y jurado siempre querernos Pero un día de mí te fuiste, pero un día de mí te fuiste Desde entonces vivo sufriendo, desde entonces vivo sufriendo Cuauhti, 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 cuauhti Te oloré, cuauhti Uy, ahora muchachos, darte la vuelta, vuelta entera Mónica, sárate, te traigo mucho amor Mónica, sárate, te traigo mucho amor Mónica, sárate, te traigo mucho amor El abrazo muy grande para todos los amigos de los Estados Unidos con nosotros Los amigos del Ecuador en todas partes del mundo, bienvenidos Solamente, despechados, fin de semana Mónica, sárate, te traigo mucho amor Y así sentir que estoy feliz, que estoy contigo hasta morir Mónica, sárate, te traigo mucho amor Mónica, sárate, te traigo mucho amor El saludo muy grande para todos los amigos En los diferentes parques de Madrid Los amigos que nos escuchan desde el lago Un abrazo muy grande La gente del Parquecito del Amor Los amigos de San Isidro Bienvenidos La gente de Pan Bendito con nosotros El saludo muy grande para todos los amigos Eres el chico más bonito El más hermoso del hogar A quien yo le entregué mi amor A quien amé con gran pasión Pero olvidando tus promesas Te fuiste con otro amor Y me dejaste sola y triste Con una herida aquí en mi alma Para vos, para vos, para vos Esto suena y dice Para vos Para ti, chica linda ¿Cuánto te quiero? Te lo digo yo Que linda que eres tú Hermosa como una flor Eres la dueña de mi alma Eres la luz de mis ojos Sin tu amor me muero Calma mi pasión de loca Tú sabes que yo te quiero Eres la dueña de mí Música Para que me olvide esta pasión Que me está matando El abrazo muy grande para todos los amigos Que se dan cita Nos vemos en octubre Ya lo saben todos los amigos De Zaragoza Nos vemos el primero de octubre En Zaragoza Todos los amigos Que se dan cita El abrazo muy grande Para mis amigos De Inti Bar El día 15 15, 15 de octubre Segundo aniversario Inti Bar con ustedes Elegancia Orquesta Y Sumac Junto a mis compañeros y colegas DJ, DJ Eddie Y DJ Javier Mezclando en vivo Quien te habla DJ Calambre con ustedes Bienvenidos Bienvenidas En cabina DJ Calambre Finalmente Ya los divorciamos Conseguiste Lo que anhelabas Me pedías Ser libre Nuevamente Ya lo eres Márgate In pie Fuiste mía Hace mucho tiempo Sin embargo No me comprendiste Ese amor Que te ofrecía Fue sincero Y no te convenció Y en la distancia Siempre estará Mi recuerdo De ese gran amor Que te tuve Me recordarás Mujer Finalmente Ya los divorciamos Conseguiste Lo que anhelabas Me pedías Ser libre Nuevamente Ya lo eres Márgate In pie Fuiste mía Hace mucho tiempo Sin embargo No me comprendiste Ese amor Que te ofrecía Fue sincero Y no te convenció Suavecito Las mezclas Y remezclas En camina DJ Calambre Suavecito En quimieto ¡Vamos ahí! ¡Pamil! ¡Es calita bailadora! ¡Rico! Triste Triste Voy por la vida Triste 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 voy por la vida Sin ningún consuelo Para poder vivir Solo me encuentro Desde que se fue Cuando su corazón Para siempre Dejó de latir Porque la vida Me trata a mi cama Junto en el momento Cuando eres el hombre Más feliz Porque la vida Me trata a mi cama Cuando la quería Tenía que llevarse A mi corazón Y solo Solo lo que me queda Y lo que se sabe La letra Lo que se sabe La letra Solecito Dice Que aquí estamos otra vez Arrasando con todo Para todos los amigos Del sur de Quito Bienvenidos La gente de Guamaní Con nosotros Y tu amigo de siempre Jockey En la bebera Se grita La gente de Chillo Gallo Bienvenidos Bienvenidas En la bebera Música En la bebera En la bebera En la bebera En la bebera A matar Y tú Tú me harás oirás Botella Tú me enviatarás Y tú Tú me harás oirás Botequita de ron Botequita de ron Y para que sean bailando La familia Carrillo Y la familia Selly Adelan tú a Selly Pero con más sabor Y ese es el estilo Del campo Por acá Dígalo compadre Pero con fuerza Hoy se ve 69 Y lloro Por quererte Por amarte Y por desearte Lloro Por quererte Por amarte Y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca Pero nunca Me abasó De estar Indito Nunca Nunca Pero nunca Me abasó De estar Indito Así, así, así ¿No? Tú Tú Y quererte Y para mis chabelas De mi Ecuador Y del mundo entero Eso te lo dice Niña Niña María Y por qué No estábamos muertos Solo De parranda Digo yo Chabela Chabela Otra vez Llegaste Por allá Chabela Otra vez Llegaste Lo mismo Estando en tanta Pobreza Pobreza Tú sigues Tomando Cerveza Estando en tanta Pobreza Estás Acabando Tu vida Por allá Mucha Mucha Llegaste Ancha Vela Sigue Tomando Cerveza Para matar Pobreza Y el Presento Atroyechuga Vida De mi Ecuador Y tu tercer Columen Puro Puro Tres Soledad El mayor golpe del mundo Que yo tuve en mi vida El mayor golpe del mundo Que yo tuve en mi vida Fue cuando hubo nueve años Perdí a mi madre querida Fue cuando hubo nueve años Perdí a mi madre querida La llevaron en carroza En aquel negros atón La llevaron en carroza En aquel negros atón A la doña y bañalando Mi tristeza es para Dios A la doña y bañalando Mi tristeza es para Dios Yo no sé por qué es tan triste la vida Que tan solo con nueve años Dios te llevó a mi madre querida Dejándome en este mundo Triste, solo y abandonado Pero siempre tu vivirás presente Mi corazón madrecita Ya que madre Madre hay una sola Pase hambre, pase frío En este mundo perdido Pase hambre, pase frío En este mundo perdido Son los golpes de tu trino Que de allí ya yo he tenido Son los golpes de tu trino Que de allí ya yo he tenido Que de allí ya yo he tenido Que de allí ya yo he tenido Maldito cariño, linda música Para bailar, para gozar Y a veces para llorar Maldito cariño, linda música de mi tierra Maldito, maldito cariño, que me he dejado llorando solito Maldito, maldito cariño, maldito cariño Maldito cariño, que me he dejado llorando solito Hacerme el pagador con ese destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Hacerme el pagador con ese destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Este saludo muy grande para todos los amigos de TikTok Un abrazo muy grande, muchas gracias por estar ahí ¡Conectados! Yo si te entregué todo mi cariño Yo si te entregué todo mi corazón Yo si te entregué todo mi cariño Yo si te entregué todo mi cariño Cantando mis penas, también lo sufriré Cantando y llorando, tal vez te olvidaré Cantando mis penas, también lo sufriré Cantando y llorando, tal vez te olvidaré Maldito cariño, nunca te olvidaré Grandes recuerdos que hacen historia Un sentimiento hecho canción Pobrecita, pobre soy Y los rayos del sol Para los amigos de Alcalá de Henares Los amigos de Alcalá de Henares, muchas gracias Ahí la gente de Torrejón de Ardós con nosotros DJ Calambre en vivo y en directo Pobrecita, pobre soy Pobrecita, pobre soy La pobreza no es especial La pobreza no es especial Dios del cielo me ha de dar Dios del cielo me ha de dar Grandes recuerdos La música que nunca muere Y tú tienes la guitarra Y tú tienes la guitarra Y yo tengo pata Y yo tengo pata Corazón de voy a llorar Corazón de voy a llorar Así Pobrecita, pobre soy La pobreza no es herencia Dios del cielo me ha de dar En el cielo tengo padre En el cielo tengo madre Él es bien de protege Así Así con los rayos del sol Así En el cielo tengo padre Él es bien de protege Él es bien de protege Él es bien de consolar Él es bien de consolar Sentimiento y amor Desde Cayambe Para el mundo entero Y subimos la temperatura El abrazo muy grande Para los amigos que me escuchan Desde Leganés Parla Bienvenidos La gente de Oporto Vallecas San Sebastián de los Reyes Alcobendas Porque hoy se bebe Hoy se bebe ¡Suscríbete! 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 Y ahora, presento a la Diablanca Pichereña Para los amigos que nos escuchan desde Zaragoza Para mi pana Payasito y su gente El abrazo muy grande a la distancia Mis amigos de Bilbao, Sevilla La gente de Valencia Alicante, próximamente estamos en Alicante La gente de Yeida, Barcelona con nosotros Los amigos de Madrid La gente de Soria, un abrazo muy grande Para los amigos que nos escuchan desde Segovia La gente de Segovia Y en esta partecita, como se baila Guarichas ¡Guarichas! La gente de Cuenca Donde están los amigos de Cuenca que nos escuchan En octubre visitamos la ciudad de Cuenca Un abrazo grande Y como no Nos vemos en Halloween Halloween Prado Vera Con mis amigos TikToker El día sábado Halloween De lunes Con Los amigos de Máxima Frecuencia Halloween Día lunes 31 DJ Calambre en vivo y en directo para ti Y no te olvides En noviembre Dios mediante Noviembre 12 Estamos de aniversario Los amigos de Sumac La orquesta Sumac De Madrid Estamos de aniversario Vamos a sacar su sexto volumen Los amigos de Sumac 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 Orquesta 12 de noviembre Junto a DJ Calambre con ustedes Así que ya lo saben La invitación está hecha En cabina Dime No No 4 de noviembre ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! Y otra vez, los hermanos jueves, con el perfume 10, ¡Viva María! Y nos vamos hacia la capital de los ecuatorianos, en el mercado artesanal, allá para la gente linda de Ipapura, con los golpes bien bonitos, bailando con alegría. ¡Viva María! 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 ¡Viva María!